La invitada de ponentes es Carmen Bustos, es socia fundadora de SulSight, una consultora de diseño e innovación pionera en España. Ella tiene una manera de pensar que está muy relacionada con el tiempo actual, que es pensar con la mente puesta en el diseño. Hay por aquí muchos diseñadores gráficos y seguro que les va a interesar lo que cuente Carmen. El título de su ponencia es ¿Por qué el diseño puede cambiar el mundo? Adelante Carmen. Bueno, pues muchísimas gracias sobre todo por invitarme a la fiesta del año. Yo la voy a titular así. Es un placer conmigo, o sea, para mí estar hoy con todos vosotros. La verdad es que para mí, si algunos recordáis, porque yo no la he vivido, las fiestas estas de sociedad que a los 18 años te hacían la fiesta, pues me siento un poco así porque no he estado nunca en un auditorio tan importante como el de hoy. Así que espero que lo que voy a hablar, que me va a costar sobre todo el micrófono, porque me muevo muchísimo y me está costando, no sé si poner las manos en los bolsillos o aquí, en el atril, os sienta relevante. Bueno, hola a todos. Lo primero, saludaros. Comentaros que, igual que otros de mis compañeros han estado explicando el topic, que han elegido el título, como decía Amara, que hemos escogido cada uno para nuestras presentaciones, pues yo he querido escoger por qué el diseño puede cambiar el mundo, porque en un entorno como el que estamos viviendo hoy en día necesitamos drivers de cambio. Y, además, se están hablando de conceptos muy importantes, como son Internet, las nuevas tecnologías, la profesionalización, que comentaba antes Andrés, y creo que el diseño es vital para esta economía creativa o ensalada creativa, es un mix muy importante. También sé que, bueno, también comentaba Tiscar, que a lo mejor provocamos con nuestros títulos de nuestras presentaciones, pero es un poco lo que se busca, sobre todo, solo cuando tienes 15 minutos para hablar, ¿no?, provocar. Y para mí el objetivo de hoy es que, con que alguno de vosotros se vaya y reflexione en casa y entienda por qué el diseño empieza a explorar, que es otro concepto que me ha gustado mucho cuando presentaba a Javier esta fiesta, a explorar por qué el diseño puede cambiar el mundo. Puede parecer pretencioso, puede parecer, pues no sé, yo soy una romántica y entonces a lo mejor dicen, bueno, estoy muy acostumbrada, ¿no?, a que durante todos los años profesionales que llevo y no profesionales personales me llamen Antoñita la Fantástica, despierta Bambi que el bosque está en llamas, un montón de cosas. Entonces, no os preocupéis que voy a seguir creyendo que el diseño sí que puede cambiar el mundo, porque todos con nuestro talento podemos hacer grandes cosas y cambiar el mundo. Además, para empezar, ¿no?, me gustaría hacer la reflexión de qué es el diseño. Muchas veces el diseño lo ligamos a temas muy estéticos, muy... lo que es cool, ¿no?, lo que es atractivo, y es verdad que eso es una parte del diseño y es una parte del diseño muy importante. Yo estoy contenta y me siento orgullosa de la democratización del diseño que estamos viviendo, pero el diseño no es solamente la parte final, poner en bonito las cosas, ¿vale?, y también es un concepto que lleva a controversia, ¿no?, es un concepto controvertido porque parece que vivimos en una sociedad que quiere empaquetar todo, ponerlo todo muy bonito, pero luego rascas y no hay nada detrás, ¿no? Entonces, el diseño juega ahí con esa vertiente un poco peyorativa o negativa. El diseño, si yo os pongo estas dos imágenes, os voy a pedir que levantéis la mano, obviamente todos entendemos que el iPhone no es diseño, ¿sí o no? Sí, pocas manos. Y esto es el hiporrol, ¿vale?, muchas veces la gente no entiende esto como diseño. ¿Cuántos de aquí veis diseño? Bueno, pocos, pocos, menos que el iPhone. Bueno, pues hoy voy a hablar no del diseño bonito, del diseño estético, del diseño de poner las cosas cool, voy a hablar de lo que son procesos de diseño. Dentro de los procesos del diseño, a mí me gusta destacar el concepto de design thinking, que es un concepto que se lleva trabajando durante muchísimos años en el norte de Europa y en Estados Unidos. Empieza a oírse cada vez con más contundencia aquí en España y es la forma que tienen los diseñadores de pensar, es el pensamiento de diseño. También deciros que, obviamente, el diseño sí que puede cambiar las cosas. El diseño no es el mesías, pero, como os decía, es un mix muy importante. Tiene que estar en la raíz de las cosas. En esos modelos de negocio tan innovadores, tanto desde el punto de vista de educación, como nos estaba comentando Dolors, tienen que estar conceptualizados desde un pensamiento muy creativo, muy fuera de la caja, como también hemos visto en la presentación, que ahora veremos ciertas similitudes que ha hecho Andrés. Al final, los diseñadores tienen unas habilidades, tienen unas formas de ver el mundo, tienen unas capacidades creativas que son envidiables por la gente que nos dedicamos al mundo de la empresa, al mundo profesional que estamos viviendo el día a día. Nos enfrentamos a problemas mucho más complejos, vivimos en tiempos exponenciales y es complicado resolverlos. Este pensamiento nos puede dar herramientas y habilidades que nos ayuden a enfrentarnos a estos nuevos desafíos. Para mí destacar tres cosas fundamentales, para resumir todo lo que es el pensamiento de diseño, porque no hay tiempo. La primera es que es Human Centered Innovation. La persona, hablábamos antes de la importancia de las personas, la persona está siempre en el centro. Por tanto, es muy importante la empatía, entender. Hablaba Dolors de estas neuronas que se acaban de descubrir, pues la empatía es súper importante ponernos en la piel. ¿Cuántas empresas se llaman clientecéntricas o dicen que tienen al cliente en el centro, pero luego realmente el cliente no está, no está en el centro de sus procesos? El diseñador, un arquitecto cuando va a diseñar una casa siempre piensa quién va a vivir en esa casa. Un buen diseñador. Otro tema súper importante que yo creo que todos los que estamos aquí entendemos y que es fundamental en la economía, que vivimos digital, es el tema de la multidisciplinaridad y la diversidad. El Open, el Open Innovation, el Crowdsourcing, el colaborar, la cocreación y sobre todo con personas que piensan diferente a nosotros, ¿no? Es riqueza. Entonces, nos quedamos con Human Centered Innovation, multidisciplinaridad y por último todo el tema de iteración. Los diseñadores también, a diferencia de nosotros, nosotros empaquetamos las cosas, el mundo de la empresa, las lanzamos y no nos damos cuenta que no hemos, hemos hecho a lo mejor pilotos, test, pero no hemos prototipado en una fase muy inicial. El diseñador, desde que empieza a conceptualizar, está prototipando para ver qué sucede con eso, iterar, ver cómo responden los clientes, los usuarios, ver qué sensaciones, qué necesidades no han detectado y están detectando en ese proceso y al final de lo que se trata es de fallar rápido para ponerlo en el mercado rápidamente, ¿no? Así, básicamente, esto es proceso de diseño resumido de nuestros tres puntos que me gustaría que hoy todos os quedárais, claro, os llevárais, ¿no? Claro. Y pongo esta frase de la presidenta de la Universidad de Finlandia, una universidad que se ha creado recientemente, y habla de lo importante, ¿no? Que para cambiar el mundo lo importante que son las personas y las ideas. Y habla también de la exploración. A mí es algo que me parece que, bueno, no voy a entrar en los modelos educativos que estamos viviendo, me encanta que haya gente como Dolors, ¿no?, que quiera reinventar lo que está pasando, pero hacía esta reflexión y decía nosotros, yo ya no hablo de las oficinas, ¿no?, pero sí un poco a lo mejor relacionado con la foto de Andrés en la guardería. Veis que todo es colores, todo es interactividad, cada uno va un poco, ¿no?, a su bola, estamos jugando, es un ambiente, y de repente llegamos a las escuelas de negocio, ¿no? Y las escuelas de negocio ya estamos todos un poco, pues, más en fila. Hay una persona aquí así, como yo, ¿no?, que no, la verdad es que este papel, por eso me gusta moverme. Y entonces, al final, ¿no?, la educación nos ha enseñado a adquirir conocimientos, pero no nos han enseñado a descubrir cosas. Y cuando llegamos a la empresa, todos sabemos juzgar fenomenal, me estoy cortando porque hablo un poquito peor, pero sabemos juzgar fenomenal, pero no sabemos crear, ¿vale?, no sabemos crear. Entonces, estos modelos tienen que cambiar, y tienen que cambiar, Internet y las nuevas tecnologías tienen mucho que ver. Aquí os pongo un ejemplo de lo que está pasando en Finlandia, por ejemplo, que se han unido tres grandes universidades, la Universidad de Diseño, la Universidad de Tecnología y la Universidad de Negocios. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que para realizar estos cambios a los que nos estamos enfrentando, necesitamos tener una visión mucho más, con todos los sentidos, ¿no?, mucho más de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, no solamente los ingenieros por un lado y los diseñadores por otro. Otro ejemplo es el de la Universidad de Londres, ¿vale?, que también la Escuela de Negocios e Ingeniería. Por eso, aparte del pensamiento de diseño, el diseño igual a transformación. Hoy quería hablar de algunos ejemplos en los que todos nos podemos sentir reflejados, ¿no? Vuelvo al tema de la educación, las mochilas tiradas por el suelo, los pupitres estáticos, ¿no? Y al final, ¿cómo una solución de diseño puede ver, esto es un ejemplo de Steelcase y IDEO, cómo estamos pensando que la educación está cambiando y cómo el pupitre no tiene que ser otro elemento, hay que rediseñarlo? Pues es un ejemplo muy absurdo. Se diseña la dignidad del paciente. ¿Cuántos de vosotros habéis estado en un hospital y uno lo pasa mal, lo pasa mal como enfermo y lo pasa mal con familiar porque es una situación traumática? Pues se puede diseñar la dignidad del paciente. Os pongo un ejemplo muy elemental de lo que es el camisón, ¿no?, que nos ponemos al final, vas como medio en bolillas y para hacerte una cosa aquí te tienen que quitar todo el camisón, ¿no?, pues se podría diseñar de otra manera. El transporte. El transporte es algo que también todos vivimos día a día y que cada vez, además, está promoviendo el uso del transporte. Muchas veces la propia experiencia nos hace no coger el autobús porque no sabemos cuánto tiempo va a tardar, porque no sabemos a dónde tenemos que ir, porque hay una serie de cosas, ¿no?, que nos hacen esa experiencia un poco gratificante. Estos son tres ejemplos de, sin tener que rediseñar todo el sistema de transporte de una ciudad, se han propuesto para la ciudad de Nueva York, que son el Metropass, el Metroplan y el Metrobus Station, ¿vale? El Metroplan es tener un billetito donde tú puedes ver el itinerario cuando lo adjuntas a la parada de autobús y ya has decidido a dónde quieres ir. Es digital, pagas, toda la información la llevas ahí, encima mucho más sostenible, ¿no?, porque no tienes que tirar, comprar, tirar, comprar. Diseñado de una forma, también vemos el aspecto cool, ¿no?, que nos gusta, ¿no?, nos gustaría llevarlo. Y luego está la propia parada de autobús, donde tú interactúas con la parada y ves, si no sabes a dónde quieres ir, te dicen la ruta más cercana dónde tienes que ir andando para coger el autobús. Muchas veces cuánto tiempo pasamos en la parada esperando a que llegue el autobús y ese tiempo es valiosísimo. Igual lo mismo para decir cuándo viene el autobús. El autobús puede tardar 15, viene ahí 13, desde 15 minutos. Y te va informando con las luces, pues, oye, relájate y conéctate a internet porque quedan 15 minutos para que llegue el autobús, ¿no? Es un ejemplo de cómo el diseño puede cambiar sistemas, puede cambiar formas de socializarnos. Y, por último, os quería poner este ejemplo que he puesto antes del Iporrol, que es de integración social. También se pueden hacer muchísimas cosas a nivel de diseño, ¿no?, de pensamiento de diseño y de procesos de diseño. Estas mujeres en Sudáfrica, donde ahora se está disputando, ¿no?, se va a disputar la final, tardan muchísimo tiempo, tienen que recorrer 4 kilómetros para ir a recoger agua. Llevan esos cubos que veis en la cabeza que realmente pueden llevar 10 litros de agua. Además, es algo que se relega a la mujer. La mujer no tiene poder, ¿no?, en las tribus y en las comunidades es la que se dedica a ir a coger el agua. Y luego, el peligro de que un hipopótamo, ¿no?, porque los hipopótamos andan por ahí, pues ataque a la mujer. Se diseña el Iporrol, que es un arma, yo lo llamo arma porque a mí me gusta exagerar, ¿no?, no por la connotación, pero poderosísima de diseño porque da mucho poder a la mujer. Puede llevar 50 litros de agua, no tiene que estar haciendo 4 kilómetros diarios varios viajes a la vez. le evita que el hipopótamo pueda atacarla porque mete directamente las asas en el agua y se llena dentro. Y, además, ahora, curiosamente, es un tema de transformación social, como os decía, porque los hombres están empezando a llevar también el Iporrol. O sea, que ya el hombre entiende que estas tareas no son tan exclusivas de la mujer. Y dentro de sus comunidades las está dando poder. Básicamente, es un poco la reflexión en 15 minutos que quería hacer, que sabía que me iba a sobrar tiempo, que pensemos que todo, absolutamente todo, se diseña. Diseñamos hasta el menú que vamos a cocinar cada uno en nuestra casa. Abajo en el hall hemos visto una exposición que hay maravillosa del DDI y el círculo donde decimos que todo es diseño. Y todos tendríamos que empezar a pensar y a incorporar esas habilidades que tienen los diseñadores en nuestro día a día, porque no es complicado y aporta muchísimo valor. ¿Cuántas veces vivimos experiencias que decimos, joder, macho, ¿quién habrá diseñado esto? Pues a lo mejor es que no somos capaces porque no tenemos las habilidades. Por último, para cerrar, y voy a dejar un minuto a mi siguiente compañero, decir que necesitamos, igual que socializar las nuevas tecnologías, socializar también el diseño, hacerlo mucho más accesible desde lo que os decía, desde el punto de pensamiento y que todo lo que necesitamos es amor, diseño, tecnología y buen sentido de hacer negocios. Muchas gracias y que continúe la fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!